¿Saben quién fue Felipe Yera y dónde vivía? En la calle Mar Mármara número 148, entre Mar de la Banda y Mar de Arafura, Colonia Popótola de la Ciudad de México, hay una placa que recuerda a Felipe Yera y ahí mismo existe un pequeño jardín donde podemos ver su busto. Fue el lugar donde nació y vivió este compositor y cantante, que tanto hizo por difundir la música mexicana. Yera nace el 8 de diciembre de 1877 y fallece el 6 de septiembre de 1942. Desde niño se sintió cautivado por la música, pasión y afición que cultivó de manera autodidacta. Nunca tomó clases con ningún maestro, no porque él no quisiera, sino porque su familia quería que Felipe siguiera la carrera militar. Fue pues inscrito en el Honorable Colegio Militar. Siendo cadete, cada vez que obtenía permiso, asistía a la ópera a la que entonces había una notable afición en el México de su tiempo. En cierta ocasión en que estaba en la capital, una compañía italiana de ópera que hacía una temporada en el Teatro Nacional, se enfermó el barítono titular. El director de la compañía, ante el hecho, estaba profundamente angustiado, ya que no tenía con quién sustituirlo. Un amigo de Yera, que tenía relación con el director, al ver a este tan atribulado, le dijo que conocía a un joven que podía sacarlo de aquel gran apuro. El director, aunque con natural desconfianza, mandó llamar a Felipe. Felipe, después de ensayar con él, quedó gratamente impresionado de su voz y de inmediato decidió contratarlo. El éxito de Yera con las composiciones nacionales no se hizo esperar. La música mexicana comenzó a ser conocida en numerosos países. A la edad de 65 años, cuando al parecer Felipe poseía una estupenda salud y preparaba con Julia, su esposa, una gira por el estado de Veracruz, repentinamente, el día 6 de septiembre de 1942, lo sorprendió la muerte. Él es autor de La casita y el zarape de saltillo. Yo soy Arturo Trejo, de Crónicas, de Banqueta.